¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento al pasado, no me puedo conformar Hoy represento al pasado, no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos el amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos el amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Como es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Fui la ilusión de tu vida, hoy represento al pasado Nunca estuve tan consciente que nunca estuve tan consciente Nunca estuve tan consciente de que estaba equivocado Fui la ilusión de tu vida, hoy represento al pasado Hoy represento lo que no quisiste más Lo que siñas desde un pedazo del alma que seолнce MORUOCES Fui la ilusión de tu vida Hoy represento lo que sino a 16 3 2 Solo soy, solo soy, solo soy, no me puedo conformar No importa, ya cuando te amé No importa, si tú no me quieres Fui la ilusión de tu vida, y hoy te empecé, pues pasa Pensar que antes por mí te morías, y hoy no me quieres mirar Fui la ilusión de tu vida, y tu represento el pasado Tan especial tu amor yo no creía, y se extrañó como cristal ¡Ajá! 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 ¡Pero verás! ¡Qué triste es! ¡Qué triste es! ¡Cuando un amor! ¡Dice que tú quieres! ¡Así se va! ¡No, no! ¡No lo puedo yo entender! ¡Qué triste es! ¡No puedo asimilar! ¡Cuando un amor! ¡Dice todo se acabó! ¡Así se va! ¡Y te deja muerta la felicidad! ¡Por ese querer! ¡Qué triste es! ¡Ay! ¡Se te estruja el corazón! ¡Cuando un amor! ¡Pierde toda la ilusión! ¡Así se va! ¡Y no regresa nunca más! ¡No regresa nunca más! ¡No regresa nunca más!